Gracias a la alternativa creciente de la política expansionista de los personales de la embajada americana, de la presidencia de la ciudad de La Paz informados que en Oruro existía un colegio denominado angloamericano en el que se enseñaba con preferencia el idioma inglés con guitarra en la colaboración de su gobierno alcanzó resultados positivos Es así que en 1943, con procedente de Washington Miss Ruth Martín su primera como directora cargos de que imprimieron la adecuada política educativa con 10 años de su estadía en nuestra capital realizando una magnífica administración que ha reconocido hasta hoy a los padres de familia, ex alumnos además de la asociación urbana y bollana autos americanes cubos la barriga boliviana enseguida a un secundario detallada por el poder ¡M substantially! ¡Muchas personas muy 40! ¡Muchas personas más 65! ¡Muchas personas que están aquí! ¡Muchas personas que están aquí! ¡Muchas personas en este país! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!